Pero para crear ideas de cómo empezó la vida, la humanidad debió adquirir un entendimiento de cómo funciona en realidad el mundo. Creo que no hubo per se una especulación real sobre el origen de la vida. Ni siquiera la de que empezamos con las moléculas, porque nadie sabía nada de las moléculas, nadie sabía que existían ellas. Nadie ha estado aquí desde hace tiempo. La generación es espontánea. Esa es una idea antigua. Uno de los primeros filósofos en especular sobre la naturaleza de la vida fue Aristóteles, el hombre que nos dio uno de los primeros conceptos de los elementos en el siglo IV a.C. Aristóteles entendió en verdad que las plantas y animales fueron juntados en una forma tan intrincada que había que considerarlos como conjuntos organizados, donde cada pieza estaba bien dirigida hacia el objetivo de la supervivencia y la propagación de todo el sistema. Para él, esa era una diferencia obvia e impactante entre la materia viviente y no viviente. Parecía que la materia no viviente fue ensamblada de cualquier forma posible. Aristóteles creía en la generación espontánea, en que el calor del sol sobre el elemento podía crear vida espontáneamente a partir de material no viviente. Los ratones, por ejemplo, surgían espontáneamente en depósitos de granos. Para Aristóteles, debía ser sólo el tipo de calor suministrado por el sol u otro cuerpo celestial hecho de ese material no terrestre. La generación espontánea persistió por un sorprendente largo tiempo, de hecho, por miles de años. Siempre me gustó el concepto de la generación espontánea, ¿está bien? Unos trapos sucios, algo de trigo, miras a un lado, vuelves a mirar y ves ratones. Era divertido. No tengo idea de por qué ese concepto duró tanto tiempo por una prueba sencilla. Habría verificado que los ratones no surgen en forma espontánea en paños sucios y trigo. No fue sino hasta finales del siglo XVIII, con las revelaciones del recién inventado microscopio de Von Lubenhock, cuando alguien cuestionó en serio esa idea.